Buenas tardes, bienvenidos, estamos felices de que nos acompañes en el programa favorito de las tardes y además porque ya están de regreso Lupita y Lidio que vienen con una sonrisota ¿Qué les pasa a Lupita con esa sonrisa caray? Venga Lupi Nos encanta que estén aquí porque nos tienen que platicar todos los detalles de esa visita a Ciudad Mante-Tamaulipas, señores, ya verás, ya verás Así es, ¿y qué crees, güerita? Uno de nuestros amorosos se anda portando medio mal Ya sé, ya sé de quién se trata Sí, al ratito lo vamos a saber, señores, así que no se despeguen porque esto se va a poner buenísimo Esto es ¡Enamorándonos! ¡Soluciones! ¡Mis amorosos! ¿Quién quiere portal? No, no es para ti, este portal es para Brian, nuestro nuevo amoroso, Brian ¡No, Brian! ¡Brian! ¡Brian se lo va a perder porque este portal es para Guillermo! ¡Anda es de suerte, Guillermo! ¡Anda es de suerte, Carmen! Oye, Guillermo, ¿pero por qué te causa tristeza y lástima, Serrat? Esto nos cuenta en el momento íntimo Yo quiero hablar de una persona que, bueno, no sé si me da tristeza o me da lástima Y pues es cerrado, o sea, yo no entiendo cuál es su afán de atacar tanto a la gente De menospreciarnos, de querernos hacer sentir mal No, realmente no, o sea, das lástima con tus comentarios O sea, tú te fuiste de aquí del programa suponiendo que ibas a sanar heridas del pasado Las cuales, pues yo veo que sigues igual con tus traumas del pasado Yo siento que en el fondo eres una buena persona Deberías de acercarte a los especialistas Realmente eres una pantalla Yo creo que de esa mujer disquedura te escondes Y dentro hay una mujer noble La verdad, si ocupas que alguien te escuche un día Pues la verdad, yo no te guardo resentimientos Aquí como quiera yo, pues te puedo dar un consejo Está Ariadna Pues yo realmente te recomiendo que no te encierres en ese caparazón de una mujer mala Porque pues de mala, de mala no tienes nada Al contrario, das lástima Pues sí, Carmen O sea, yo creo que no eres una mala persona, Cerrado O sea, no sé qué ganas con ser así con nosotros ¿Cómo? Que yo creo que tú no eres una mala persona Claro que no, yo soy una excelente persona No, pues qué bueno, que trabajes en eso Porque yo sé que dentro de esa mujer hay una gran mujer Ay, el psicólogo, ay, el psicólogo Denle la bienvenida al psicólogo Que ella quiere darme consejos No, 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 psicólogo, pero me da una percepción Denle un aplauso, Plin Que eres una buena persona Pero como que se están mimetizando Andan vestidos muy parecidos Creo que ya se van a llevar mejor Ya se van a llevar mejor Está siguiendo mis pasos Ah, es que dices que eres pseudo asesora de imagen Digo, asesora de imagen Coach de modelaje Ah, ok Coach de modelaje Bueno Sí, pero qué bueno que te vistes medio bien Ah, bueno Digo, o sea, vos no te vas a quedar, ¿no? Aunque te vistas de seda, pero bueno Que vamos a recibir a su flechada mejor A ver, Guillermo Aquí está ¿Quién es mi querido Adrián? Mejor recibamos en efecto a su flechada Que se llama Omara Fischer Tiene 30 años Es de la Ciudad de México Es organizadora de eventos Le gusta viajar Hace cinco meses que no tiene una relación Pero sí tiene un hijo Guillermo Omara 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 Oye, Omara Mira, tú qué opinas de las parejas que Pues no sé Que hacen tendente el de Tú me haces y yo te la hago O sea, no sé Yo me salgo de fiesta Y pues ahora me salgo yo O yo hago cosas buenas que parecen malas Y tú también las haces O sea, ¿qué te parece eso como de las venganzas en pareja? No, la verdad a mí no me gusta Yo soy más como Ok, tú eres responsable de tus actos Pero yo no tengo por qué entrar en tu mismo juego Entonces en el momento en que me aplicas una Mejor prefiero retirarme Y estar tranquila Omara, ¿qué te gusta de Guillermo? ¿Qué te inspiró a venir por él? Pues bueno A mí me encanta su personalidad Emana muy buena vibra Creo que podemos compaginar súper bien Y sus ojos, bueno Me fascinan ¡Oh, feliz! ¡Flip! Bueno, desde que Yo llegué Lo que he visto de ti, Guillermo Es que siempre le estás tirando a todo mundo O siempre tratas de buscarle un problema donde no hay Entonces ¿Qué puedes hablar sobre ti mismo? Que sea bueno Algo pues positivo Que sea más atractivo Que solo pelea, pelea y pelea Bueno Esa es tu perspectiva, ¿verdad? Posiblemente De todos, creo Bueno, la mayoría No es como que pelear Simplemente pues a veces te defiendes Y defiendes posturas e ideas ¿Qué puedo rescatar de mí? Pues que soy una persona que me gusta superarme constantemente No me gusta andarme tirando al drama Y la negatividad no va conmigo Siempre me gusta estar pensando positivamente Que las cosas que tú te las propones Las puedes lograr A ver, pollito ¿Toleraría su carácter de amargado? Dice el pollo ¡Ay, pollo! ¿Tú crees que es amargado? No, yo creo que no Todos somos libres de poder Defender nuestras ideas Y yo lo apoyo completamente También cuando algo no me gusta Lo digo directo ¡Luisana! Mi pregunta es para la flechada Aquí todos sabemos que a Guillermo le gusta hablar mal de las mujeres A veces habla mal de las mujeres Entonces, ¿no te da miedo que después que se vayan de cita Anda hablando mal de ti? ¿En qué momento ha hablado mal? No, la verdad no Bueno, sí, respeta Digo, yo creo que no habla mal de todas las mujeres Si llegara a hablar mal de mí Simplemente me retiro Pero esperaría, por supuesto que no lo hiciera Porque el chiste de esto es que es un programa de amor Y hay que conocernos bien, ¿no? Claro Exacto Tú sí sabes, Omara Estás en el lugar correcto Guillermo Bueno Bueno, denota ser una mujer como muy madura Y que sabe bien lo que quiere ¿Tú cómo coincideras o cómo manejas tu temperamento En cuestiones simples? Por ejemplo, reaccionar en redes sociales O que le, no sé Tú no eres de esas mujeres que se enoja Si le das me encanta una amiga O contestas comentarios con caritas Y así, ¿tú cómo tomas eso de las redes sociales? No, muy tranquilo Digo, las redes sociales son para eso Son para estar conociendo nuevas personas Para estar en contacto con tus familiares, amigos y demás Pero, no Yo también tengo amigos que mandan, no sé Caritas o emojis o lo que sea Y no me molesta en lo más mínimo A menos de que ya vea como que va a otro paso, ¿no? Ricardo Bueno, esta pregunta es para los dos A mí me gustaría que me contaran ¿Cuál ha sido su recuerdo más valioso y más doloroso En su experiencia en el amor? Bueno, primero ella ¿Omara? Ok, el más valioso yo creo que Pues es un amor sincero que tuve Más chica Y el más doloroso yo creo que Una relación tormentosa que tuve ahí Por cuestiones de Mucho control sobre mi parte Entonces no me gustó eso ¿Guillermo? Pues yo creo que siempre como que La primer novia es la que te marca O sea, el primer amor Así como que en la prepa Donde empiezas como a experimentar cosas diferentes O sea, todos esos bonitos recuerdos Y pues el malo Pues yo digo que no hay peor ciego Que el que no quiere ver Cuando te aferras a algo imposible Y que pues no sé Tal vez de una infidelidad Pues abres los ojos malamente Luis Fer Yo quiero preguntar ¿Cómo eres tú? Porque Guillermo es de las personas Que le encanta tirarle a la gente Pero no le encanta que le tire nada Ni que le... Pero si hola Déjame decir Ya viste O sea, te estoy preguntando Y ya viste Así eres tú también Le estoy diciendo Pero no me hace caso A ver, que termine la pregunta Y luego ya responde Guillermo es una de las personas Que le gusta tirarle a la gente Pero no le gusta que le tiren Y cuando le tiran Se siente menos Y como que se pone a llorar Por aquí Ya dijeron ¿Tú cómo eres? El llorador eres tú No, que te esperes Tú eres de las personas Que cuando te... Que espérate Tú eres de las personas Que cuando te tiran Te defiendes O te calmas Y los ignoras O lloras Como Eri Bueno O sea, de llorar No lloro, ¿verdad? No lloras Pero... ¿Te aguantas? Sí Enseñale a Guillermo A aguantarse Si yo sé que algo hice Y que tienen algún motivo Por el cual estarme tirando Pues sí, como que me calmo Y si no Si no están en lo correcto Sí, me defiendo, la verdad Mejor cálmate, Guille Porque siempre es la misma Otra pregunta A ver, ¿tú cómo manejas Por ejemplo Cuando estás saliendo Con alguien Y como que se le acerquen A esa persona Con la que sales? Porque como ejemplo Luis Fer Se enoja como que Se le acerquen a Durzu Y como que Pues no le parece Que estés ahí ¿Yo la besé? ¿Cuándo? El que la besó Fue Luis Fer Pero... ¡Ve! ¡Ah! Préstame un micro Sí, pues sí ¿Me estás tirando? ¿Pero fue la dinámica De la fiesta o en dónde? No, 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 no Préstame un micro No, ahí Traes micro Mira, traes micro Sí, traigo micro Pero acaban de decir Algo muy interesante No, interesante tú Que te pones celoso Que te fuiste Con ella en tu auto Solito los dos Enamorados No, no, no Yo en ningún momento Me escondí De hecho Me estaba ayudando Sí, no Tú te diste un beso Frente a él Luis Fer Se dio un beso Frente a mí Pero Él no vio nada Y Michelle Y él como que Se puso celoso A ver, no hablen Al mismo tiempo Yo les doy la palabra Vente, caballero No, bueno La pregunta O sea, tú ¿Cómo eres? Porque Luis Fer O sea, por ejemplo En ese caso Pues se encela De que se le acerquen A su mujer O sea, tú por ejemplo Qué tan celosa eres Si a mí, amigas Pues a las tengo Como muy pegaditas Amistades muy allegadas ¿Tú cómo manejas eso? A ver, Humara ¿Cómo reaccionas Al texto? Pues yo soy tranquila Digo, las puedo conocer Sin ningún problema Si sé que estás Con una de tus amigas No tengo problema Antes Y fui muy celosa Ahora ya Lo trabajaste Siento que Sí ¿Maduraste? Sí, un poco Creo que eso ayuda La madurez Ariadna Pulido Bueno, estás tocando En el punto Álgido Porque si es lo que Necesita de manera Inconsciente La admiración De la mujer Entonces, si tiene De ti esa admiración Él va a estar tranquilo No va a tener Ninguna necesidad De llamar la atención Por otra parte Como otros lo perciben Con esa estructura Como pedante O como lo han llamado Simplemente es alguien Rígido, estructurado Y que no le gusta Debatir con alguien Que no está A su nivel intelectual A ver, escuchen a Ariadna Por favor Es alguien En donde no quiere Bajar su energía Mucha gente lo puede Tomar como petulante Como odioso Pero simplemente Él dice A ver, si no estás A mi nivel intelectual No voy a interactuar contigo Eso no está mal Yo creo que simplemente Son frecuencias Yo digo que Te vayas de cita Van a hacer Todo lo posible Porque salga Ella está interesada En En ella Ella se agrada Y por eso quiere agradarte a ti Y entonces, por supuesto Que me encantaría Que se vayan de cita ¿Por qué? Porque tú ya no quieres Agradar a nadie Tú eres quien eres Y simplemente Esa rigidez Y ese control Tú ya sabes Cómo manejar Yo sé que Mientras que uno sepa Quién es uno O sea, no tienes por qué Agradarle a los demás Y luego por ahí Dice una frase Que en el mundo En este mundo De hipócritas Los que somos sinceros Pues somos los malos O sea, lamentablemente Tú sigue así Tú sigue así Padme evidente Bueno, pues yo creo que Es un portal muy filósofo En donde nos está nutriendo tanto Y bueno, quiero decirte Que aquí me preocupa Que Aries y Capricornio Bueno, los dos van a querer Ser líderes Los dos van a estar Te diciendo las cosas Sin filtros Pero qué crees Mi querido Aries Que siempre dicen Que por ahí hay un roto Para un descocido Y ese es Capricornio Él lleva la maldad Hasta el último día De su muerte Va a ser tan competitiva Que aguas Porque te va a querer decir Que sí a todo Pero dentro de ello Va a estar tejiendo Tu red Quién sabe Si te convenga Salería Aguas con ello Dios quiera Que pronto Encuentren el amor Estos muchachos Porque si no Va a estar complicada La cosa Annelisa Dicen por ahí Guillermo Que lo que te choca Te checa Entonces Si por algo Te cae mal Cerrata Es que tú estás Igual o peor Que ella Así que no te quejes Hay que aprender a escuchar Hay que aprender a escuchar Seguramente tú estás Igual que ella ¿En qué momento dije eso? Dice que te daba tristeza Y lástima Pero me cae bien ¿Tú qué crees Que los demás ven en ti? ¿Felicidad? Solamente por hablar mal De todos Lo que vean Lo que vean por mí Que vean lo que quieran ver Bueno Oski Ay perdón No Aquí yo no veo nada Porque la flechada Está en otro nivel Y te aseguro Que no es con el tuyo Sí Oski Yo creo que la flechada Es muy madura Muy inteligente Sabes lo que quieres Se me hace raro Que hayas venido Por Guillermo Y yo Guillermo Si te pudiera describir En una palabra Sería en que es arrogante Porque no es posible Que todos estén mal Y tú tengas la razón No puede ser Que a todas las personas Le caigas mal Y ellos estén mal Y tú estés bien Yo creo que la manera En la que te manejas No es la correcta Como para una convivencia sana Y mucho menos Para encontrar Una pareja Pues buena Yo creo que a lo máximo Caspira es una mujer sumisa E insegura No, no, no Con ese carácter No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Mira Yo quiero darte las gracias En verdad Porque tu momento íntimo Todo fue yo O sea Hablaste de mí Y yo quiero Darte las gracias Por la importancia Que me das De verdad De verdad Te mando un beso Desde aquí Gracias Gracias Hay que hacer las paces Pues vamos a levantar Este portal Que suena interesante Guillermo No pierdas la oportunidad De conocer a Omara Este es el momento En que los amorosos Se encuentran Este buen muchacho Siempre genera polémica En los portales Pero aquí el punto es Si habrá o no habrá cita Guillermo Pues realmente Se ve que es una mujer Muy madura Y pues yo creo que no pierdo Y no perdemos nada En conocernos Así que vámonos a una cita Muy bien Muy bien No pierden nada Y pueden ganar El amor de su vida Señores Tenemos una sí, 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 sí Cita ¡Ey! ¡Cita! Muy bien Pues a ver Qué tal les va a estos muchachos A platicar de ustedes ¿Ok? Karina Decidirse con Luis A una cita Con muchas dudas Y muchas cosas Que aclarar Sobre todo Porque se dice Que Luis se besó Con la flechada De Hassan Vamos a ver Lo que dijimos La relación con mi flechado Luis Iba súper bien Pero un chisme Que ni siquiera He confirmado al 100% Pues eso hizo que Yo ya perdiera La confianza en él Pues ella está creyendo Los rumores Y pues yo no La verdad es que No hice nada O sea, creo que bailar No tiene nada de malo Pero me siento Súper mega Hiper confundida Después de todo esto Porque no sé No sé No sé si creerle Yo creo que Hassan Es el que está inventando Todo esto Supongo que él quiere Como que me aleje De Karina Porque supongo Que aún quiere Algo con ella Pero lo que yo le digo Es que Hassan Solo es mi amigo Entonces Si hubiera un video Algo habría prueba Dicen que hay un video Pero si lo hay Pues que lo saquen La verdad es que Luis está muy seguro De que no se besó Está súper seguro Y de hecho Hasta la fecha de Hassan Habló Ha hecho video también De que no Que no fue así Entonces Ya no sé a quién creerle Karina Pues es lo que tú Percibes Lo que tú crees Lo que tú sientes Es que es lo que te hace decidir Continuar con él o no Es que percibo Sinceridad de su parte No percibes sinceridad No, sí Percibo mucha sinceridad Pero es que O sea, no sé Porque acá me siguen Diciendo mis compañeros Que sí, que sí, que sí Me fueron a buscar Para decirme Pero a veces pienso También son medio malos Como doña Teresuki Que igual Y ella dice que los vio ¿Quién es doña Teresuki? Es la mala ¿En qué momento Entró una Teresuki Que no me enteré? Ahí es el que está diciendo Y él ni fue ese día Karina No te guíes por rumores Sí No deje que los rumores Muchas veces Hay teléfono descompuesto Como lo hemos dicho Aquí en el programa Porque es que me dijeron No, yo no vi Pero alguien vio Y supo Y me dijo Y entonces Son como cuatro ¿Cuántas relaciones Se han visto lesionadas Por los chismes de fuera? ¿Cuántas? No quiero cometer ese error Porque me sentiría muy mal Claro Si yo lo crucifico Por algo que no hice ¿Qué quieres comentar? Es que sería una pena Que Luis no fuera sincero Yo ese día llegué Yo estoy siendo sincero Y cállate, déjame hablar ¡Ah, caray, no! Discúlpame Es que sí me molesta Este tipo de cosas En primera tú ni estabas ahí Tú estabas con los otros amigos La dejamos terminar Y luego te doy la palabra a ti Te vi ¿Por qué dices que no? Porque no es cierto ¿No tienes pantalones Para aceptarlo? Los tengo, aquí están Lo hiciste, yo te vi Y también estaba Georgina Tú sí la viste Tú sí viste Yo fui ese día ¿Tú viste? Yo lo vi ¿Tienes pruebas? ¿Te voy a tomar foto Cuando estás fajoneando? Sí, tómalas No, por Dios Ten pantalones A ver, ¿alguien tiene pruebas? ¿Tiene un video? ¿Tiene fotos o algo? Bueno, esto queda Y Karina, ya te lo dije Aparte, yo con él Ya había salido desde antes Porque es amigo De un ex amoroso Y tiene muy... ¿Eso qué tiene que ver? Bueno ¿Eso qué tiene que ver aquí? ¿Tú ya sabías Que cada día ha salido con Luis? No, no, no Salimos de una fiesta O sea, que salieron Que se encontraron Bueno, se encontraron Que es amigo de un ex amoroso Aclaremos las cosas Entonces no tiene nada que ver Entonces estoy súper confundida Karina, ¿tú decides? No quiero cometer un error Ya le dije que me crea ¿Así nada más, Luis? ¿Cómo la vas a convencer Para que te crea? Sí, o sea, tú también Tú dime qué hago Como te lo dije en la cita Meito para creerte Te dije qué hago ¿Qué quieres que haga? Es que no sé Sollas tu parte Para que me digas A ver, Luis ¿Tú tienes interés en Karina realmente? Claro, por eso estoy aquí Pero ¿cómo me lo vas a demostrar? O sea... Tú pide No nada más con que me digas No lo hice Significa que no lo hiciste No, pues ya te lo dije No hay pruebas Entonces, ¿cómo te lo demuestro? Con tu interés Ella sola lo dijo Ella sola lo dijo Pues quiero ver su interés No quiero crucificarlo Me sentiría súper mal Entonces quiero ver su interés Bueno, pues entonces vamos a ver ¿Qué tanto interés demuestra Luis? Para resolver esta situación Otra, otra, sí, sí, cita ¡Cita! Esperemos que Karina no se esté equivocando contigo Mi querido Luisito A echarle ganas, ¿ok? Vamos a hacer una pausa Y al regresar Uno de nuestros amorosos Se está portando muy mal Ya sabremos de quién se trata. Y tenemos todos los detalles de la visita de Lupita en Ciudad Mante con Lidio. Es al regresar aquí, enamorándonos. Y cómo no se antoja en este momento estar así con una piña colada en la playa, disfrutando. Sí se antoja, ¿verdad? Bueno, pues Mario y Carici dijeron, ¿por qué no? Vámonos a la playa y miren. No, 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 no. Me duele que no me haga caso. Vamos para la playa, para curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gusta. Lento y contento. Estos amorosos sí que saben disfrutar. Así como Luis Fer, que se está dando la oportunidad de conocer a Kenia, creo que le gusta. Veamos si sí o no. Estás con el Fer van muy bien, siento que muy rápido nos hemos agrado como ya está. ¿Sabes bailar bien? No, la verdad no sé, nada, nada de bailar. Y uno de los dos amos nos ayudamos bailar y comenzamos a aprender un poco de clases. Ayer el profe nos empezó a ayudar un par de cositas. Ayer se menea, se menea, se menea, se menea, se menea la cadera, la cadera, se menea, se menea la cadera. A mí la verdad sí me gusta mucho que sea divertido, que haga muchas locuras, porque siempre me sorprende. Veo que no tiene pena nada. Pues sí, sí me divierto estando con ella, pero no me gusta que sea de pistola. Después de esta cita me voy muy bien a casa, me gustó compartir el tiempo con él, pero espero ya no me sigas siendo distraída. Qué chistoso te ves bailando, Luisito. Qué chistoso te ves bailando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, algo debiste haber aprendido, hombre. Dale, Luisito, dale. Ahí está, mira. ¿Y eso cómo se baila? No tengo idea, pero tú muévelo, güera, muévelo. Creo que a la próxima vamos a ir con ellos a aprender a bailar estas cosas, porque creo que no saben. Sí, no. Luis, Fer, ¿te gusta Kenia? Sí, pero hay muchas cosas que siento raro. ¿Cómo qué? A ver. Ya le estoy diciendo, espérame. Le digo, oye, Kenia, esto. No. Y ese día lo vimos como, oye, Kenia. ¿Es dispersa? Sí, oye, no vamos a hacer Kenia. ¿Eh? ¿Por qué, Kenia? ¿Sí eres dispersa o estás realmente como enamorándote? Ay, qué comienzo. O a lo mejor se está aburriendo, Luisito. No, o sea, es que... Está una dispersa, le gusto, o ya se aburrió de mí. A ver, ¿cuál de esas opciones, Kenia? Me gusta. ¡Sas! A ver, a ver, batállale a eso. ¿Te pone nerviosa? Un poco. Y Fer, la pones nerviosa. Está bien. ¿A poco tú no te pones nervioso cuando alguien te gusta? ¿No te pones igual que ella? La verdad. Sí, tengo sentimientos, pero es un poquito difícil como que clavarme con alguien, pero pues ahí vamos. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué todavía no te divorcias? Pues todavía no ha tocado ese tema. ¡Qué va! Ha tocado muchos temas. ¡Qué gracia! Y el divorcio, ¿pa' cuándo diría la canción? Ah, no, la canción dice otra cosa, pero el divorcio, ¿pa' cuándo, Luisito? Déjame, paso, caña. A ver, Luis Fer, entonces define. Ya, define. Pues desde hace un momento te dije. Bueno, la verdad sí me gusta estar contigo, pero lo que realmente si no me gusta es que eres un poquito dispersa. Y pues la verdad... A ver, Luis Fer, antes de que le digas a Kenia, espérame. Ariana Pulido. No me voltees a ver así, Luis Fer. No. Pero eso que estaba diciendo es muy cierto. ¿Qué pasa con banda? ¿Cuándo vas a cerrar ese ciclo? Pues, como tal, ya lo cerramos, pero no lo hemos cerrado. O sea, ya no tengo contacto con ella. Apenas me puse en contacto porque la persona que me está llevando las cosas me dijo, es que necesitamos que esté ella presente. No sé, le hemos mandado mensajes, le he marcado y no entra la llamada. Y no, o sea, no sé si no quiere, no sé qué es lo que pasa con ella, pero pues ni siquiera los mensajes me contesta. Energéticamente eso te impide poder empezar una relación. Yo sé que no sientes nada por ella, yo lo sé. O es lo que queremos creer todos. No, sí, no, y creerlo bien. Ok, ok. Pero es energéticamente, es como si yo te pongo mi bolso en ese sillón, nadie se va a llegar a sentar ahí porque está mi bolsa. Y entonces la interpretación, el mensaje que estamos mandando es, está ocupado. Y entonces tus pensamientos y tu energía está ocupado. En otro lugar, yo lo que te recomiendo como especialista es, cierra ese ciclo. Eres una persona maravillosa. Lo voy a decir aquí al aire. Hay una, la mejor amiga de mi hija, ahorita está en Ruanda. Bueno, está enamoradísima de Luis Feri, es una súper chava. Que venga por él. Ah, no, ¿verdad? No, no, no. No, 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 bueno, yo decía, yo decía, si la batea, no sé. Y es una chava súper bien. Y tú sabes, Luis Feri, que es una chava súper bien, súper valiosa, como, ¿no? Y entonces, ¿pero qué estás mandando de mensaje? Es sí, pero no, sí, pero no. Y tú de manera inconsciente te estás boicoteando. Sí existe el amor. Y Luis Feri, eres mucho más que alguien bromista. Y eres una persona excepcional, pero das mucho más. Entonces, mi consejo, mi recomendación es, ya cierre ese ciclo para que puedas ahora sí al 100 enfocarte en lo que te mereces. Eso es todo. Todos estamos de acuerdo con eso. ¿Escuchaste? Ariadna, ahora danos una resolución con Kenia. Sí, quiero decir dos cosas. La primera es, Kenia, muchísimas gracias por venir. No te quiero hacer perder más tu tiempo. Y la segunda es de que si le pido a producción, si me da chance de, en lo que cierro esto, quedarme ahí arriba un ratito. ¿Quieres regresar? Sí, 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 para también no desgastarme tanto, no estar como que en dos cosas. Y prefiero mejor cerrar bien el ciclo, como dice. Pues sí, bien pensado. Una buena decisión, Luisito. Una bateada y tú te vas a la tribuna. Kenia es bateada. Vamos, mi querida Kenia. Y esta vez para siempre. Mario Carici, por favor, espérenme un poquito para que le den su resolución. Porque quiero darle la bienvenida a unos invitadasos del lujo que tenemos hoy aquí en Enamorándonos. Está con nosotros María Fernanda Yepes, Manolo Cardona y Luis Roberto Guzmán. Un placer. Hola, guapa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Bienvenidos. ¿Cómo están? Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va a hablar? Muy bien. Ustedes están de estreno y me encanta que estén aquí porque siempre Azteca 1 es la casa de los grandes eventos. Se ha destacado por muchos proyectos, pero Azteca 7 está proyectando estas series que van a ser todo un éxito. María Magdalena. Así es. María Magdalena. Es una súper producción que les sé que les va a fascinar. Estrenamos ahora este lunes 18 de febrero por Azteca 7 a las 9.30. Y aquí estoy con estos hombres hermosos. Aquí les presento a Jesús, Manolo Cardona, Luis Roberto Guzmán, El Romano. Han estado ustedes trabajando ya en esta serie, ya la terminaron, ya están aquí con toda la energía para que el público pueda presenciar por Azteca 7 María Magdalena. Así es. Y bueno, eso también previo a la cuaresma, supongo que tiene que ver un poco con esta historia. Sí, bueno, digamos que es un poco apegada a la Biblia, un poco, y es la historia de esta gran mujer que a nuestro punto de vista es como la primera gran feminista del mundo. Es la primera mujer empoderada que tuvo la humanidad y que hay mucho desconocimiento y mucha desinformación acerca de María Magdalena. Y creo que en esta serie van a conocer mucho sobre ella, todo lo que la gente especula, habla con mucho desconocimiento. Aquí lo van a poder ver, yo tuve el gran honor de interpretar a Jesús. ¿Qué tal la experiencia? No, maravilloso. De meterte en este personaje. El gran honor de mi vida. Claro. El gran honor de mi vida, este personaje que me lo regaló Dios, la vida, y es un honor para mí como actor y como ser humano poder interpretar este ser maestro de maestros. Claro. Luis Roberto, tu personaje. Yo interpreto en este caso a, pues, la contra, romanos contra hebreos, el gran amor en este sentido de María Magdalena, que rompe los esquemas de la ideología romana. Y hablando un poco del personaje, pues siento que es una historia completamente actual, una historia que en este momento estamos viviendo un renacer de la figura femenina, del cual nosotros nos sentimos orgullosos y poder darlo al público a través de esta historia. María Fernanda Yepes en María Magdalena. ¿Qué ha dejado este personaje en ti? Bueno, crecimiento a todo nivel, no solo como actriz, sino también como ser humano. Es una historia absolutamente profunda, sentida, está muy bien escrita, está muy bien realizada. Bueno, los escenarios son brutales, el arte, las actuaciones, hay un elenco fantástico. Y, bueno, sé que los va a atrapar esta gran historia. Una gran historia que se estrena este próximo lunes a través de la señal Gasteca 7, en punto de las 9.30 de la noche, que no se pueden perder. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Oigan, ¿y ustedes cómo andan en el amor? Este programa es de amor. Solteros, parejas. Aquí todos están enamorados. ¿Están enamorados? ¿Tenemos ahí unos lugares todavía pendientes? ¿Tenemos unos lugares libres? Vamos. ¿Algún amoroso que le puedan echar el ojo? No, María Fernanda, aquí todos nuestros amorosos se van a formar. El pollito, ¿eh? El pollito, ¿eh? El pollito es el ganador. Uy, al pollo no le dices dos veces, ¿eh? ¡Pollito! Él es el ganador, nada más. ¿Cuántos estarán envidiando una vez en la pantalla al pollo? ¿No? Pues mucho éxito, señores, es verdad. Muchas gracias. Increíble y no se lo pierdan por Azteca 7, señores. Ahí estamos. Gracias. Así es. Gracias. Mucho éxito por esta serie. Todos estaremos muy pendientes. Gracias. Este próximo lunes ahí en Azteca 7. María Magdalena, 9.30 de la noche. ¡Bravo! Ahí nos vemos. No se lo pierdan. Pollito, ¿vas a llevarte a María Fernanda, sí? ¡Cásate conmigo! Musiquita, para irnos a corte. Ya regresamos con las imágenes de Lupita. ¡Ay, en Ciudad Mante! ¡Estás enamorándonos! Carice y Mario, que se fueron a la playa, anduvieron por ahí en Puerto Vallarta. ¡Qué gustito, muchachos! Es que miren cuando nuestros amorosos se van a la playa, ¿no? ¡Qué rico, qué rico! Saludos a Puerto Vallarta y a todo Jalisco, señores. A todas las playas de México. A todas las playas de México, ¿por qué no? A ver, Carice y Mario, ahora que se conocieron un poco más al estar conviviendo tanto tiempo juntos, ¿cómo van las cosas? Han tenido algunos problemitas por ahí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Nos enteramos por ahí de una cosilla. Sí. ¿Cómo de qué? Bueno, salieron unas capturas de pantalla que muchos amorosos me hicieron el favor de hacerme llegar. Porque te quieren. Sí, no, me quedó clarísimo que es por eso. Pero, ¿qué decían esas capturas de pantalla, Carice? Pues, se suponía que Mario estaba hablando como con otra chica. Y bueno, pues están en pantalla porque no las mían. Ahí las tenemos, de hecho. Ahí están. Justamente, ¿sí es tu perfil, Mario? Pues, eso lo puede hacer cualquier persona. Yo ya lo he hablado con Cari y creo que tenemos una gran confianza. Entonces, ¿no es tu perfil? No, eso es inventado. Es inventado. O sea, sí lo hablamos porque creo que hay que darle la importancia a todas las cosas que llegan. Porque acaba siendo ruido en una persona. Entonces, hasta que no se te quite esa parte que tienes, la duda, pues ya puedes estar completamente seguro de que no pasa nada. Ya lo platicamos y pues la verdad me entristece que haya gente que haga eso. Lo entiendo. De alguna manera, chance, hay amores enfermizos, ¿no? Hay envidias. Pero creo que ese tipo de cosas no ayudan. Yo estoy seguro y si no, que me muera aquí. Y tú ya estás tranquila, Cari. Sí, bueno, yo honestamente yo lo único que puedo y que voy a decir al respecto es que esas conversaciones están completamente truqueadas. No soy ninguna tonta. De hecho, no quiero pecar de egocéntrica ni de creída, pero soy una mujer suficientemente inteligente, segura de lo que tiene y segura de lo que vale. Sé que esas conversaciones son completamente falsas. La relación entre Mar y yo cada vez crece más. Yo lo quiero mucho a él, él me quiere mucho a mí. Y pues, bueno, a la persona que lo haya hecho se necesita mucho más que eso como para querer derribarnos. Entonces, pues, yo la verdad voy muy bien con él. A mí me las pasaron las capturas también, me pasaron, fueron como, son como siete, creo, capturas. Muy duros, sí. Lo que me pareció raro, se entiende, pues, puede pasar que te hagan falsas las conversaciones esas. Son las mismas que acabamos de poner en pantalla. Sí, 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 a mí me las pasaron también una chica y X en Instagram. Pero lo que me pareció raro es que estaba el número de él y era el número de él. Ya, bueno, entonces te hago una pregunta. No, era lo raro que me pareció a mí, pero si ya lo arreglaron. Si te pareció tan raro, ¿por qué no te acercaste a decirme a mí? ¿Por qué te esperaste tres semanas a que estuvieras al aire como para tener cuadro y preocuparte por mí? O sea, Agus, de verdad, mejor, o sea, callito, te ves más bonito, ¿vale? O sea, no me interesa tu opinión. No, yo, porque me pareció raro eso. Sí, pero, o sea, si está tan preocupado, ¿por qué nunca se acercó a mí? No, no estoy preocupado, a mí no me interesa. Fue lo raro que me pareció de la conversación que me hizo el número de él. Bueno, si le pareció muy raro, ¿por qué nunca se acercó a mí a decirmelo personalmente? ¿Por qué se esperó a que tuviera cuadro y cámara como para sacarlo en vivo? Me parece innecesario. Ninguno de tus compañeros se había acercado a ti antes a hablar de eso. Jeff, mi primo, Fito, Jeremy y... Oski. Bueno, yo también vi lo que me dijo Agus, yo no creo que sea para cuadro, yo solamente se me hace, a pesar de que me caes muy bien, Mario, es algo que ya hemos visto en ti, o sea, que es como normal, o sea, lo que hiciste en el pasado tal vez ya no es esa persona, pero te alcanza ahorita. Y es mucha coincidencia que tenga el número de Mario, o sea, eso es lo que sí, o sea, como tú acabas de decir, tú eres una mujer muy inteligente, pero siento que ahorita estás cegada por la ilusión que tienes hacia lo que puede ser con Mario, pero no realmente lo que es. Entonces tienes que ser inteligente, como le acabas de decir, o sea, ¿cómo puede tener el número? Es eso, o sea, cualquier cosa. De hecho, estamos en varios grupos, los dos, y creo que muchos son de trabajo, hay gente malintencionada, digo, también en la plaquita que tiene nuestra hija Sushi, pues ahí viene mi número, ¿no? Y estuvo aquí en el foro, y hay gente que sabemos que es envidiosa, o sea, sabemos que aquí tampoco hay. Tú que conoces bien a mi prima, no le, tú lo sabes, prima, que no te hablé mal de él, te dije que tú tomaras tu propia decisión, y yo solo te digo a ti, Mario, valora a mi prima, porque ella está entregando todo por ti, y realmente no defraudes tanto la confianza que te estamos dando a la familia, como te la está dando a mi prima, sabes que eres un tipo que se ha ganado el aprecio de la familia, y realmente no nos decepciones, no nos decepciones, es lo único que te digo. Caricín, ¿tú confías en Mario? Sí, confío en él, y la verdad agradezco la preocupación o el interés que la gente tenga en sacar esto al tema, gracias, Mario y yo estamos muy bien, y pues al parecer todo va muy bien, así que... ¿Tenemos otra cita? ¿O sea, habrá otra cita? Sí. Muy bien, pues... Ahí está. Arreglada la situación, entonces estos muchachos se van a otra cita, que siga creciendo el amor, señores. ¡Otra cita! ¡Ey, cita! Pues bueno, vámonos, no sé si a la playa, pero váyanse a otra cita. ¡Disfuten de esta cita! ¿Quién quiere portal? ¡Yo! Brian, ¿dónde estás, Brian? ¡Ven para acá, que ahora sí te tenemos un portal! Brian, lo bueno es que tu flechada te esperó porque llegó muy puntual a su llamado y tú no estabas. Pero ella se esperó, dijo, no me importa, yo me espero el tiempo necesario, y aquí está. Pero antes de recibirla, queremos saber más de ti. ¿Quién es Brian y qué busca en el amor? Soy Brian del Prado Medel, tengo 28 años, vengo de la ciudad de aquí de México, y tengo un negocio propio. Lo que me motiva a mí en la vida es mi familia, y también me motivo yo en ser una persona exitosa. Soy una persona que busca una mujer honesta, que sea muy amorosa, ya que yo soy una persona que se encariña muy rápido, y de verdad cuando se enamora, se entrega al 100% por su pareja. Pues me gustan, como de mi estatura, unos 67, pelo negro, como tez latino, más o menos, y pues no soy tan exigente. Y si alguna chica está viendo esto, pues espero y vengan por mí lo más pronto posible, que ya quieran encontrar el amor. Pues espero que tu flechada cumpla con tus expectativas. ¿Quién es la flechada de Brian, mi querido Adrián? Esperemos que sí, güerita, ella es Gabriela Toyo, tiene 28 años, es de Venezuela, es arquitecta, pero también es una mujer sensible, que gusta de visitar jardines y lugares naturales. Hace dos meses que no tiene una relación. ¡Bienvenida! Gracias. Brian, como es su primer portal, como que quería ver a la flechada, pero no lo dejamos. Toma asiento, por favor. Brian, Gabriela, aquí está por ti. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola, Brian, muy bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, ¿qué buscas en una relación? ¡Wow! ¿Qué busco en una relación? Principalmente confianza, respeto, amor por sobre todas las cosas, y que no me hagan perder mi tiempo. Yo creo que es de las cosas más importantes. Ok. Y para ti, tu hombre ideal, ¿qué debe de tener y que no debe de faltar? ¡Wow! ¿Qué debe de tener? Primero que todo, que tenga coraje, que tenga valor, que se sepa valorar a sí mismo, que sepa valorarme a mí, que sea un hombre que le guste superarse, que pueda continuar y que siempre dé la mano conmigo. O sea, no me gusta el hombre que solo piense en él, que también piense que somos un equipo y que ambos podemos seguir adelante. Adolfo. Hola, ¿qué tal? Llegaron a un buen acuerdo ambos, ¿no? Ok. Muy bien. ¡Ah! ¡Bruno! ¿Por qué tan cariñoso con Lupita? ¡Mira, Lidio! ¡Mira, Lidio! Me da gusto, dice que verme y le gusta abrazarme, pero como... Y medio siglo esperándote y para que me hagas esto... ¡Ay, no! Lidio, da lo que se enredó en Ciudad Marta, Lupita, para recibirte. A mí me da gusto que la gente me quiera y no te tienes por qué enojar, porque debes de saber lo que tienes a tu lado. Así que... Ándele, ya. Ya, Lidio, te dejaron sin palabras. Lidio, debes confiar en Lupita. No, pero yo sí confío en Lupita. No seas celoso. ¿Sí? Pero mira los ojos que le echan. Ay, Lidio, tranquilo, tranquilo. Dime, dile, dile. No, ya le dijimos, ¿eh? Y ahí la dejamos, Lidio. Ya, Lupita. Fernando. Mi pregunta es para ti. Eres muy celosa porque acá a mi amigo Brian le gusta salir con las amorosas de fiesta, entonces le gusta como bailarles muy cerquita. ¿A ti te molestaría eso? Yo te voy a decir algo. Soy una mujer celosa. Yo creo que todas las mujeres al final del día somos celosas, y más cuando es un hombre que te llena, ¿no? Yo creo que eso no me limita a mí como mujer, el estar pendiente de con quién bailo, quién no. Si él se extralimita y hace algo en particular, pues sí va a salir mi carácter. No, lo mío es mío y no lo comparto. Oye, pero todas son mis amigas. No tengo nada con nadie. Solo son amigas. Yo nada más doy mi opinión. O sea, está bien si son tus amigas, pero ¿qué tal y ella es celosa? O sea, eso yo no lo sé, por eso quiero saber. Ya lo dijo. Está bien, qué bueno. Mira, ahorita que estamos tocando el tema de las fiestas, Brian realmente es un chico que le gusta mucho la fiesta, pero yo creo que ya viene, mucho, 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 pero yo creo que ya viene de familia, porque fuimos a una fiesta apenas el fin de semana, Agustín y yo, y entonces nos encontramos con Brian, pero al verlo estaba con su papá. Entonces, a todo esto, ¿no te incomodaría pasar de fiesta con él y que esté tu futuro posible suegro ahí? No, no, para nada. O sea, al contrario, lo veo como un tema de confianza, que mi suegro me conozca también en la fiesta, verlo a él como se fusiona con su familia en la fiesta y todo lo que lo rodea, o sea, no lo veo ningún inconveniente, para nada. Perfecto, hermano. Es esa. ¿Siempre llevas a tu papá a la fiesta, Brian? No, 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 es que mi papá es joven, entonces convivimos. ¿Te gusta la fiesta también? Sí, convivimos mucho. Ok. Ariana Pulido. Bueno, me gustaría que hicieras algo más para que te conociéramos, ¿no? Para que tengamos una mayor percepción tuya. Llevo poco, llevo… Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé y todos creo que tenemos esa paciencia, pero estamos en un reality show y entonces tenemos que de alguna manera como acelerar el proceso porque pues hay como competencia y entonces nada más defínete en cinco palabras. ¿Quién eres tú en cinco palabras? Soy honesto, soy divertido, extrovertido, sincero y me entrego al 100. Eso es, perfecto. Me encantaron las respuestas, me encantaron las respuestas de la flechada porque fue muy concisa, muy directa. Sí te está siendo muy honesta, es así, a ver, todas las mujeres tenemos un grado de celosas y entonces no es que te haya como advertido, pero sí como, bueno, aguas, no le estés midiendo, no, no te veas por otro lado y bueno, yo sí te digo, salte de cita. Me encantó, me encantó ella. Salme evidente. Namaste, Brian, pues bienvenido y yo creo que algo bueno de haber hecho ante el cosmos porque tienes una chica muy guapa, muy sensual y que, bueno, pues yo creo que a lo mejor en este 14 de febrero ya no vas a estar tan solo y te quiero decir que por ahí le encantan a los queridos virgos, que es tu flechada que tienes en estos momentos, las duchas, el jacuzzi o bien por ahí algún chocolatito derretido en esta zona del cuerpo. Muy buena cita, buen match. Gracias. Annelisa. Brian, me caes bien, pero espero no seas de esos seriecitos que en las fiestas se destrampa con las amorosas, esos mustillos que andan por ahí besándose con todas, entonces mantente así un poco, por favor. Oski. Brian, no tengo el honor de conocerte tanto, pero por lo que veo, pues tú no eres tan expresivo, eres un poco introvertido y ella es lo contrario, no sé si eso te vaya a venir bien o te pueda causar algún conflicto o a ella, entonces sería bueno que lo intentaras porque es como completamente diferente a ti, a ver qué sucede. Cerrado. Mira, Adolfo, yo no sé por qué haces ese tipo de preguntas y tú antes ni venías al programa, o sea, yo no sé para qué le andas diciendo que llega tarde, si tú a veces ni tu fantasma estaba presente aquí, o sea, para empezar. Y bueno, acá tú tienes cara como de bebote grandito, grandote, perdón, grandito. Grandote así, como que ella se ve como un poco más, pues como que, ay, ¿cómo le explico? Como que grande, mala, no lo sé, algo así me... Entonces siento que te va a pegar, entonces como que... No, vamos a levantar este portal, pero sí te gustan las altas, ¿no? Lo dijiste, ¿no? Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Pues mira, por ese abrazo a mí me parece que sí le gustó, ¿eh? Cerrado, a lo mejor lo que querías decir es exuberante, ¿no? Imponente, ¿no? Sí, 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 es una mujer bastante imponente, ¿no? Sí, Brian. Brian. Me vas a tener que poner unos anco, chato. Ya vi, ya vi, ya vi. Grandota. Sí, pues sí, vámonos de cita. Sí, sí, pues sí, claro, vámonos de cita, entonces, señores. Sí, 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 cita Tenemos una sí, 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 cita ¡Cita! Pues vamos a ver si estos muchachos se conquistan el uno al otro ¿Vamos a disfrutar de la cita? Gracias por ver el video.